Bienvenidos a la quinta temporada de Metamorfoseando, tu podcast de desarrollo personal donde encontrarás ideas e inspiración para crecer, evolucionar y reinventarte. Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de esta quinta temporada del podcast. En el día de hoy, para hablar sobre un tema por el que cada vez más personas acuden a consulta. Y tiene que ver con la exposición a las redes sociales, los estándares a alcanzar y la comparación constante en tiempos de Instagram, TikTok y demás apps. Y para hablar de todo esto, nos acompaña hoy por segunda vez consecutiva Marta Panizo, psicóloga y conductora de la cuenta Catarsis Psicología, una comunidad que acumula ya más de 120.000 seguidores por todo el mundo. Marta, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida al podcast. Muchas gracias Miriam, siempre súper contenta de estar teniendo esta oportunidad de hablar contigo, así que gracias a ti por invitarme otra vez. Bueno, oportunidad la nuestra de tenerte aquí hoy, además para hablar de un tema que yo creo que nos impumbe a todos, y es que quien más, quien menos es consumidor, usuario de redes sociales, con todo lo bueno y lo menos bueno que eso tiene. Exactamente, a todos, independientemente de la edad prácticamente a día de hoy ya que tengamos, porque desde más pequeñitos somos, más expuestos estamos, hasta vamos, ya incluso mis padres, que nunca pensé que se interesarían por el mundo de las redes sociales, y les pido mucho perdón porque son muy modernos, también están metidos ya, y entonces es un tema que hay que abordar en algún momento. Totalmente, yo pienso que las redes sociales han aparecido en nuestra vida para darnos muchas cosas positivas, al final el que puedas conectar con alguien de cualquier parte del mundo a un golpe de clic, o que incluso tengas acceso a un montón de información, esa inspiración constante, bueno, pues todo eso hay que valorarlo y es súper positivo, pero también como con esa cara B, que a veces tienen las redes sociales, de que muchas veces, pues oye, no es la realidad compleja, de repente vemos el perfil de alguien, y bueno, pues por los stories que sube o por las fotos, ya como que nos hacemos una idea de esta persona, y luego lo piensas y dices, bueno, es que yo si rascara un poco más a fondo, o tuviera acceso a las 24 horas igual, no idealizaría tanto a esta persona, igual me cambiaría un poco la idea. Claro, tal cual, o sea, el hecho de que estemos más conectados no quiere decir que estemos mejor conectados, porque en las redes sociales cada uno mostramos únicamente lo que queremos mostrar, y siempre con una finalidad. Entonces, si tú, por ejemplo, sigues a tu amiga del colegio solo por redes sociales, y tienes una idea de tu amiga, pero es que realmente hace 15 años que no intercambiáis un mensaje, que más allá de un me gusta, realmente a ti que te aporta tener a esa persona en tu círculo. No sería casi mejor que te la encuentres por la calle un día, te pares y hables con ella, que la encuentres y pases de largo, porque bueno, sabes quién es, porque la sigues en redes, pero no intercambies información con ella, porque ya asumes de qué va su vida. Efectivamente. Yo creo que al final las redes sociales son como un escaparate que te muestra lo bonito, los logros, el disfrute, o sea, porque al final pues está claro, ¿no? Tú muestras aquello de lo que te sientes orgulloso, pero es verdad que lo negativo no se ve tanto. Y aquí hago un inciso, porque sí que es verdad que están apareciendo ahora como muchos perfiles que dan como más realidad, una visión un poco más realista, quizá porque venimos de unas épocas en las que parecía que todo era como muy perfecto, muy postureo, ¿no? Exacto. Pero aún así sigo pensando que muestras aquellas situaciones dentro de lo negativo con lo que te sientes cómodo. Por ejemplo, estoy nerviosa por una entrevista o, yo qué sé, por un examen o me ha pasado tal cosa con el coche o esta frustración que tengo porque he tenido un mal día, pero sigue siendo como dentro de lo malo aquello con lo que te sientes cómodo, imagino. Claro, por supuesto. O sea, al final es un escaparate a tu vulnerabilidad y mostrarás lo que quieras. Y realmente yo puedo entender que esto se haya gestado de esta forma porque las redes sociales están en pañales. Estamos entendiendo todavía el potencial que tienen, hasta dónde pueden llegar, han abierto puertas que nadie se esperaba que abriesen. A mí me sucedió un poquito, ¿no? Cuando abrí mi cuenta de Instagram nunca imaginé que crecería tanto. Entonces cuesta entenderlas y cuando quieres entenderlas ya han cambiado y cuando quieres entender el cambio vuelven a cambiar. Entonces es muy complicado, creo, desarrollar una relación sana si no sabes a qué atenerte. Pero creo que también es muy positivo justamente lo que dices, abrir el abanico. O sea, en redes sociales puedes encontrar cosas muy, 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 muy buenas, te pueden ayudar a cambiar la mente. Yo soy vegetariana gracias a las redes sociales, por ejemplo. Tengo mi negocio, creo que en parte a las redes sociales, por supuesto, y me he concienciado de muchos temas como la gordofobia y 45.000 cosas que antes no se veían gracias a las redes. Entonces creo que lo importante es hacer un buen uso de ellas. Pero claro, ¿qué es hacer un buen uso? Efectivamente, aquí viene la pregunta, ¿no? Lo de qué es hacer un buen uso, sobre todo en un mundo en el que todo se critica. Porque hablaba yo, ¿no? De mostrar también cómo esa vulnerabilidad, esa parte menos amable de tu vida, dar un poco de realidad al mundo, no mostrar tanto el perfeccionismo, incluso te sirve de denuncia social, ¿no? Que está un poco encauzado con este tema que decías tú de, a lo mejor, tener acceso a lo que es ser vegetariano hoy en día, el tema de la gordofobia y demás. Pero también, en relación con esto, pues aparecen otros términos, como por ejemplo el sadfishing, ¿no? Que ahora, de repente, pues están como los detractores de esas personas que muestran un poco más esa vulnerabilidad, pues porque piensan que a lo mejor lo hacen para captar seguidores, pues mira, este está vendiendo pena para conseguir más engagement o lo que sea. Y es como, vamos a ver, yo me desmarco un poco de la intención que cada persona tenga al crear contenido. Porque es que, si tengo que estar juzgando cuál es su intención, es que al final no me dirían. Que es como... Claro. El problema de las redes sociales es justamente esa falta de contexto en las dos direcciones, ¿vale? Porque yo, tanto que puedo ver vidas de los demás y decir, madre mía, qué bien les va o qué mal les va, como las personas que comparten vida o logros en redes sociales y reciben todo el hate de personas fuera de contexto. Que de la nada vienes tú a decirme si yo te lo cuento por pena o sin pena, pero tú qué sabrás de mi vida, ¿no? Y creo que también se está generando una corriente muy fea de acostumbrar a la gente a criticar o a dar opiniones no pedidas. Cuando algo no les gusta, porque yo lo dejo aquí, te vomito mi odio y ya tú gestiónalo. Con lo difícil que es crear, exponerte. Claro, porque solo recibes odio cuando ya has llegado a cierto sitio. Pero cuando... Para llegar a ese sitio tienes que hacer muchas cosas intermedias para conseguir crecer. Entonces, creo que es duro en los dos sentidos. En quien se cree con derecho a criticar cualquier cosa, en quien le afecta todo lo que ve, pues porque todavía no tiene esa capacidad de tener un filtro como quien tiene que exponer su vida o recibir todo ese odio. Es que creo que tiene tantísimas vertientes en este tema, la verdad. Hablas de recibir odio y esto me conecta con el hate, ¿no? Que es algo que queda mucho en redes sociales. A mí me parece súper curioso porque yo digo, por ejemplo, en mi caso, yo nunca he puesto un comentario negativo a alguien en un perfil. O sea, es decir, yo puedo estar más o menos de acuerdo con lo que alguien publica, pero no se me pasa por la cabeza, lo que tú decías, vomitar mi odio. Porque yo me pregunto para qué, ¿no? ¿Con qué intención lo estoy haciendo? ¿Con la intención de llevarme el aplauso de alguien que piense igual que yo pero que no se atreva a decirlo? ¿O con la intención de cambiar a esa otra persona de parecer o de idea cuando lo más probable es que no lo haga? Y sí que es verdad que está bien debatir y muchas veces, pues oye, tú das una vuelta a ideas que tenías como muy arraigadas y de repente escuchando a otra persona, otra versión, pero es lo raro. Lo normal es que si tú estás como muy afianzado en una posición, el que venga otra persona encima como a exponerte sus motivos de manera, pues eso, muy ta-ta-ta-ta-ta, no te va a hacer cambiar de opinión. Entonces, ¿para qué? O sea, ¿cuál es el fin muchas veces? Mira, un poco, y te voy a hablar de mi experiencia, por supuesto, que para eso es un poco la visión que yo puedo tener, ¿no? Pero mi relación con estas personas que comentan de forma negativa, primero, una visión que yo tengo es, por supuesto, es una red social, tú puedes exponer tu opinión, pero siempre con asertividad y con educación, como haríamos si tú y yo estamos tomando un café, oye, pues esto que me estás comentando yo lo veo de otra manera y punto, no tengo por qué imponer. Pero luego ya viene gente que igual no está de acuerdo con lo que piensas y te empiezan a dejar comentarios, pues es que esa gilipollez me acabas de decir, perdóname la palabra, una psicóloga diciendo esto te deberían quitar el título y tú, pero disculpe, caballero, ¿usted quieres? Pero yo tengo comprobadísimo lo siguiente, yo si dejo un comentario negativo sobre un tema y empiezo a recibir me gustas, recibo otros 20 comentarios muy parecidos, negativos. Si yo me cargo de raíz ese primer comentario negativo, la gente no me sigue dejando comentarios negativos, o sea, buscan hasta ese aplauso por donde les venga, necesitan atención. Y si la atención viene por ser el más maleducado, oye, tiran para adelante. Yo comentarios que están en contra de mi opinión, nunca los borro. Los que son con educación de, oye, pues no lo veo igual, o yo esto lo habría expresado de otra forma, vale, genial. Pero la gente que te viene a insultar porque sí, esa gente hace efecto llamada de alguna manera, es muy llamativo, la verdad. Es curioso porque te escucho y pensaba en Cristina Pedroche, que para mí es como uno de los máximos referentes de hate en este país, y hace poco le escuchaba en una entrevista y decía que al principio pues ella no bloqueaba ni nada, pero que ya llega a un punto en el que sí, porque al final, pues bueno, es como que estás entrando en su perfil y estás entrando en su casa de alguna manera. Obviamente, y habrá quien diga, hombre, es que tú te expones, publican de sí. Claro que todos cuando tenemos una cuenta pública abierta nos exponemos, pero igual que tú no irías a abrir la puerta de la casa de nadie a, pues como decías, vomitar odio, ¿qué te lleva a querer hacerlo en un perfil, no? O sea, imagino, si a ti no comulgas con sus ideas, o sea, ¿para qué seguir ahí? Haz de otra persona que piense más o menos como tú y que te terciore en tus pensamientos y sea más sencillo para ti seguir a otra persona. Pero me genera mucha curiosidad esa gente que aún no está de acuerdo, sigue siguiendo a esa persona, ¿por qué? Claro, claro, tal cual, o sea, yo ahí creo que tiene que venir un tema de envidias o un tema de celos, no lo sé, yo no tengo ninguna duda, cuando me han dejado un comentario con mal tono, como no te conozco, no tengo por qué darte explicaciones, borro y bloqueo. No tenemos que dar explicaciones ni tratar con demasiada cortesía a quien no lo hace con nosotros y no tenemos ningún vínculo, porque realmente es lo que tú dices, entrar en tu casa a desmontártela, entonces yo entiendo que son personas que tienen que tener algún tipo de carencia, porque ya me dirás tú, ¿qué necesidad tienes? Sobre todo sobre cosas banales, otra cosa es que me digas que es una cuenta de prostitución, que ojalá os metierais en esos temas, o es una cuenta que fomenta, yo qué sé, los extremismos, pues ojalá y sí que hubiera algún cambio, pero venir porque sí a decir, pues mira, me pareces una payasa, chica, pues me parece genial que lo pienses, pero no me lo cuentes, ¿sabes? Es que yo voy a seguir siendo una payasa igual, entonces no me hace falta que tu opinión, gracias, pero a otro sitio, ¿sabes? Totalmente, yo creo que puede ser un tema de frustración acumulada, de envidia, que decías, comparaciones, y luego yo pienso que también, y rescato un episodio que grabamos aquí con Pablo Malo, ¿no? El 133 del podcast, súper interesante, lo recomiendo, los peligros de la moralidad, y él decía algo súper chulo, y es que, claro, el peligro de la moralidad es creer que estás en lo cierto de una idea, como para que ya eso te dé licencia y autoridad para crepar o hacer denuncia de otra persona, esto tiene mucho que ver con el tema de la cancelación en Twitter, ¿no? Al final seguimos funcionando de una manera como muy religiosa, antes era la iglesia y ahora la nueva inquisición es eso, son las redes sociales, y de repente cuando tú ves a alguien que no comulga con tus ideas o que piensas que lo que está diciendo no tiene ética o no tiene moral, pues de repente te ves como con la necesidad de decirlo, ¿no? Y de perseguirlo para que le cancelen el perfil porque, oye, esto no está bien, claro, está bien que está mal. Claro, tal cual, es que es esa despersonalización de base, ¿no? La que decíamos que estamos como si fuéramos espectadores del cine, entonces le puedo decir a la pantalla, oye, eres un gilipollas, pero es que esa pantalla te escucha y tiene sentimientos, y seguro que has visto tropecientas veces que un influencer le contesta a alguien por privado de, oye, ya vale, ¿no? Deja de insultarme, y la persona, en el momento que por fin obtiene la atención de esa persona a la que viene insultando durante años, le dice, ay, mira, disculpas que no me daba cuenta, me has hecho reflexionar, en un segundo, ¿eh? ¿Te ha hecho reflexionar? ¿O es que de verdad pensabas que no hay nadie al otro lado? Que es que son personas, pero claro, hay esa distancia tan grande, a veces hay esa cercanía, que nos estamos despersonalizando, y yo mi pregunta es, ¿esta gente en su día a día trata así a su entorno? O sea, cuando discuten con su pareja le hacen saber lo muy estúpidas que creen que son, o cómo se relacionan, porque es un tema de educación, en el fondo es un tema de educación. Totalmente. Para mí también es un tema de educación, y yo luego me preguntaba si a lo mejor hay personas que tienen como más predisposición a que se les active a lo mejor la ira con temas así morales, ¿no? Que decíamos, porque es como que, claro, cuando escuchas a alguien que está diciendo algo con lo que tú no estás para nada de acuerdo, es como que eso fomenta mucho el activismo. Como te digo, que a mí no me pasa, o sea, yo no siento que me arda nada por dentro cuando alguien dice otra cosa. Me genera curiosidad el pensar, pues a lo mejor a otra persona sí, ¿no? Hace que se le revuelvan las tripas, y desde ahí, como el vomitar de necesito soltarlo porque esto no está bien. Claro, habrá que ver qué herida se te activa, pero es que igualmente, aunque tú estés herida, no te da el permiso de arrasar por donde pasas con los demás. O sea, no es tu culpa estar herida, pero sí es tu responsabilidad trabajártela para que esa herida no se propague a terceros. Y eso me parece absolutamente clave, sobre todo en redes sociales, pero vamos, en la vida en general. Yo imagino que estos perfiles que al final nos venden fama, fantasía, belleza, generan mucha incomodidad cuando yo no llego a final de mes, que es la situación que hay en España, cuando yo no me puedo permitir unas vacaciones, cuando yo no puedo pagar un piso. Entonces, toda esa rabia, pues si no la sé dirigir, lo fácil es dirigirlo a una cuenta de Instagram de alguien que no voy a volver a ver, que si me bloquea me da igual porque encontraré a otras 50 en las que hacer lo mismo, pero yo no estoy trabajando esa raíz, ¿no? Y creo que realmente sí que sería interesante ver qué les pasa, porque yo entiendo que si alguien tiene tanto odio dentro, es porque hay sufrimiento. Y no es por ponerme paternalista, sino, estás sufriendo, tío, míratelo. O sea, quiero decirte, yo no voy a ser la persona que tente salvarte si tú me estás atacando. Búscate un sitio al que ir y míratelo, pero algo te pasa. Entonces, ojalá si en algún momento alguien nos escucha y ha dejado un mal comentario, que mira, yo qué sé, puede haber sido, piensa el por qué, desde dónde te nació. Efectivamente, tu herida no es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad de alguna manera, ¿no? Y, bueno, es algo que levanta como muchas ampollas. A mí me ha pasado. El único comentario así hate que he tenido ha sido por el tema de la rivalidad está un poco psicología coaching. Yo no soy psicóloga, pero, bueno, tuve ahí una persona que me atacó mucho en ese sentido. Y me tomé el tiempo de responderle dos veces, vi que eso seguía más y dije, mira, este es el último comentario que voy a poner. Y, aún así, fue como, claro, es que es el último comentario que pones porque no tienes más argumentos que dan. Entonces, digo, si es que vamos a entrar en un buco infinito. Y es que, al final, lo pones todo el rato y por temas, pues, muy diversos. Entonces, al final, yo pienso, Polís, es que hay mercado para todo el mundo. ¿Qué más da? Mientras tú no estés haciendo nada que vaya contra la ética de nadie ni estés estafando ni nada, dejemos ser también un buco, ¿no? Es que... Ahí entiendo que volví a actuar desde alguna herida, ¿no? O sea, yo, igual, en este caso, tengo pacientes suficientes como para no tener que ir a ningún coach a decirle que es un payaso. Luego, ya cada uno que vea lo que haga un poco con su ética, con su formación, con sus limitaciones y sus capacidades. Pero, ¿hay alguien que ha hablado desde una herida y por qué lo haya proyectado en ti? Pues, porque igual le has llamado la atención. Eso está claro, que si no llegas a ningún sitio, hate no vas a tener. Entonces, también es la doble cara, a veces, de la fama, ¿no? Efectivamente. Como la introspección, ¿no? Sabes decir, Polín, ¿qué me lleva a seguir a este perfil cuando no me gusta lo que comparto? O sea, ¿qué me está molestando de esta persona? O sea, a lo mejor me está molestando que tenga el espíritu, pero yo no estoy haciendo nada con mi vida para tenerlo. Entonces, es como, ¿qué me está reflejando, no? ¿Qué me está queriendo espejar esta persona? Muchas veces, pues bueno, ahí está también como para reflexionar. Y luego creo que es curioso, porque si te critican, yo creo que también hay un punto de aceptación, de que nunca vas a poder gustar a todo el mundo. Es que eso es una realidad. O sea, habrá quien le encante y habrá quien esté de acuerdo y habrá quien no, y tus fotos y todo. Entonces, es que no se puede complacer siempre, siempre, nunca. No, está absolutamente claro. O sea, y eso que dices, además las redes sociales cada vez son más rápidas, son más efímeras, fomentan el todo rápido. Y es que no se puede dar prácticamente contexto. Y es que el mismo mensaje a dos personas diferentes, a una le puede resultar súper sanador y a otro le puede caer como un tiro. Pues es un poco como los libros de autoayuda. Yo siempre lo digo, ¿no? Yo creo que es muy complicado encontrar un libro de autoayuda único, mágico, que te vaya a cubrir todas tus necesidades. Yo voy sacando frases de uno, frases de otro, cuando me encuentro de una determinada manera. Por ejemplo, cuando tengo temas, tuve que tomar una decisión laboral de, oye, apostada por mi emprendimiento o me aferraba a algo más seguro, el monje que vendió su Ferrari me ayudó un montón a decir, oye, sigue mejor tus valores que la seguridad y lo económico, y me fue bien. Pero igual lo leo hoy y no estoy en ese momento y no me resuena tanto. Pero bueno, que al final es eso, es entender que las redes sociales son un embutito que falta mucho contexto y que, de verdad, y que hay vida mucho más allá. Que te bendigo, todo este tiempo que estás invirtiendo en saberte la vida de esta persona, ¿por qué no lo dedicas en tu propio crecimiento o en buscar perfiles que sí te gusten? Porque anda que no hay perfiles chulísimos de todo tipo y cosas que te pueden inspirar y es lo que te comentaba del vegetarianismo. Yo me empecé a informar de macrogranjas, bueno, sé que esto es un tema como muy personal, pero bueno, que yo me empecé, era una realidad completamente ajena a mi persona, me fui informando, me fui informando y a mí me ayudó a tomar una decisión con la que yo me siento muy feliz y que antes no estaba ni en mi paradigma de planteamientos vitales. Entonces, bueno, es ver qué te lleva a eso también, ¿no? De todo esto. Totalmente y que, como decías antes, yo creo que no somos seres estancos, sino que vamos evolucionando y cambiando y hay momentos de tu vida en los que resonas más con un mensaje o con los perfiles y hay momentos de tu vida que no tanto y a lo mejor los dejas de seguir y no pasa nada porque, oye, a todos nos empiezan a gustar cosas que antes no. O sea, es que podemos cambiar de opinión, quiero decir, ¿no? Que también no es que estés siendo falso ni estés viendo que te vendes a lo mejor puesto ni nada, ¿no? Simplemente evolucionas y tu vida cambia. Mira, a mí una perspectiva que me gusta mucho con las redes sociales es algo que también aplico al tema de las lecturas, ¿no? Hay quien lee para aprender y hay quien lee para reafirmar su posición. Entonces, las redes sociales son igual. O tú te puedes introducir en ellas como abierta a la pluralidad y aprender y a conocer o te va surgiendo o puedes meterte únicamente a ser lo más rígida posible, a buscar contenido que solo apoye tu forma de ver el mundo, con lo cual todo lo que se salga de ahí, fatal, pero cuanto más estricto seas, más sufridas porque menos capacidad de adaptación tienes. Totalmente. Esto me lleva, pues, en el mundo tradicional a los periódicos, ¿no? Gente que es de izquierda, pues, oye, voy a leer público y el país y gente que es de derecha, mira, no, a mí dame el ABC o el mundo, ¿no? Y ya está. Entonces, pues, bueno, también en ese sentido lo que necesitas. Si las utilizas para aprender o para reafirmar. Y creo que es un poco interesante, mira, hago aquí una analogía con Tinder. Cuando te metes en redes sociales como cuando te metes en Tinder, antes de meterte tienes que tener un poquito claro qué esperas conseguir. Me meto para pasar el tiempo, me meto porque quiero crecer personalmente, ¿qué buscas conseguir? Para que cuando te salgas de ellas digas, ¿lo he conseguido o no? Y si no lo he conseguido, ¿qué está en mi mano a hacer para conseguirlo? Efectivamente, ¿no? Y que puedes tener diferentes objetivos, que a veces es simplemente detenimiento porque dices, bueno, voy a parar ya a echar un ratito. Luego también, ¿cuánto ratito? Porque esto me lleva al tema de la procrastinación, ¿no? Que muchas veces llega el momento y te das cuenta que has pasado dos horas escroleando vidas ajenas y dices, bueno, ¿y esto qué me ha aportado? Y de repente estoy desatendiendo otras tareas o pospongo cosas, ¿no? Y decir, bueno, luego lo hago, luego lo hago. Y nunca tienes tiempo, pero si tienes tiempo, vas a pasar dos horas en redes. Entonces, bueno, al final es un poco ver también con qué sentido y que también yo creo que hay que poner un poco de límites a ese entretenimiento. Sobre todo cuando luego te quejas de la vida que no tienes. Porque si oye, si eres feliz con esto, ya está. Pero no vale, ¿no? Criticar y decir, ¿por qué este sí y yo no? Y claro, ¿qué está haciendo el otro? Es todo. Tal cual. Es ese punto de conciencia, de verdad. ¿Qué estás haciendo? ¿Para qué lo haces? Lo que tú comentabas. ¿Para qué dejas ese comentario? ¿Tú crees que va a cambiar de opinión? ¿Crees que una persona a la que le entras faltando el respeto te va a escuchar más allá? Porque todavía igual. Puede que yo cambie de opinión. Yo qué sé, porque haya redactado mal el mensaje o porque yo qué sé. Pero si me dices por educación igual te escucho. Pero es que si ya entras faltando el respeto, ¿tú qué crees que vas a conseguir? Pero sí, el tema de las redes sociales a mí me da un poco de pena porque sí que considero que tienen mucho potencial pero que nos falta tanta educación al respecto y tantas pautas que se regulen también porque ellas mismas están creadas pues para tener ese componente adictivo, para anestesiarnos. En una sociedad que cada vez nos cuesta más enfrentarnos al malestar y si encima me das algo que me ayuda a evadirme del malestar, pues es el combo perfecto para que yo me meta ahí y a mi odio, mi amor, mis pasiones, porque también hay quien está absolutamente enganchada a su influencer de referencia y no la conoce de nada y la tiene como si fuese una semidiosa. Que bueno, que creo que falta mucho el pararte de verdad a pensar para qué, cómo y durante cuánto tiempo además. Efectivamente, decías una cosa interesante. Es que yo creo que estar en pañales, aunque parezca que las llevamos utilizando desde hace muchos años, pero se tarda en poder regular todo y sobre todo porque las redes sociales dan un paraguas bajo el cual la gente actúa en anónimo, pudiéndose crear perfiles falsos y que todo lo que dices ahí pues ya no tiene consecuencias, queda impune, ¿no? Y es como una ventana a mostrar pues todo lo más visceral que hay en ti y volcarlo ahí y ala, aquí paz y despegador. Yo eso sí que no lo entiendo, o sea, yo te lo juro que es un planteamiento que he tenido muchas veces de que no sé por qué los perfiles no van ligados a tu DNI. Entonces, si tú eres una faltosa reiterada y te denuncian 15 usuarios que hay algún tipo de consecuencia, porque es que para que las haya hay que hacer tal acopio de información y de esfuerzo que digo eso, tendría que ser más automático. Oye, ¿no te sabes comportar socialmente? Pues no estás en redes sociales, tan fácil, no pasa nada. El mundo sigue. Es difícil porque luego en el tema de lo digital hay tantas estafas. Me ha pasado, o sea, yo compré en un sitio que no debería haber comprado y al final, bueno, me trae un dinero de la cuenta, luego gracias a los seguros de bancarita lo pude recuperar, pero esto me lleva a que estuve hablando, estuve informándome y me dijeron, si es que es tan fácil como crearse un dominio por 4 euros en cualquier parte del mundo y que parezca algo real cuando no lo es. Que luego también, oye, yo asumo mi parte, ¿no? De que es una compra un poco compulsiva que no mire bien todo lo que había detrás, porque si me hubiera metido bien en el enlace hubiera visto que había cosas de dudosa, ¿sabes? Ahí es como sospechoso. Pero que mucha gente cae y a la vez esa misma persona del banco me decía, yo entiendo tu frustración, porque ya no era para mí, para que me lo dieran a mí, sino para que no es pasar a otra gente. Me decía, es que es tan difícil que ojalá llegue el día, ¿no? Y oye, hay que confiar, pero cada vez pensamos que es cuestión de, no sé, de poner como unas medidas que a lo mejor pueden ser sencillas y a lo mejor no nos damos cuenta de que es más complicado de lo que parece. Entonces, de nuevo, ojalá que sí y que se regulen algunas cosas, pero también como llevarlo a nosotros, ¿no? De, oye, ¿qué puedo hacer con esto? Al final no se vuelva contra mí. Jolín, ya lo sé, pero al final es como tener que aprenderte todas las estafas, la de correos, la de UPS, la de mi madre se perdió el móvil, la de te llamo... Ay, Dios, cada semana un máster. A mí me llegaban todas las semanas de, tu cuenta ha sido baneada, métete aquí para que te demos el tic azul y tú, pero ¿quién eres? Déjame. Pero encima cuentas como súper random, ¿eh? Como si yo te escribo Marta Panizo. Oye, Miriam, métete aquí que te doy el tic azul y tú, pero bueno, tú... En fin, que te entiendan muy bien lo que dices, pero yo creo que hace falta regulación legal. Yo sí que estoy a favor de que haya que tener un tipo de regulación legal de, oye, esta persona que ha hecho esto, ¿quién es? ¿Y por qué tiene acceso a entrar aquí como quiera? Y mucha psicoeducación emocional de qué ves en redes, cómo te sientes tú y cómo relacionarte sanamente con ellas. Totalmente. Psicoeducación porque además yo creo que hoy en día ya desde muy pequeño se tiene acceso a las redes sociales, ¿no? Entonces no es lo mismo entrar a las redes ya siendo un poco adulto con unos esquemas mentales un poco más estables que a lo mejor cuando eres un adolescente, que estás ahí en pleno crecimiento y descubriendo tu identidad, ¿no? Y como que te atropella todo mucho más. Y sobre todo porque hablábamos antes mucho de las críticas, pero yo creo que los elogios también hay que mantenerlos a rayo. Hay gente que a lo mejor no recibe tanto hate, sino que es más bien querida. Y claro, esto de la validación externa es un tema, porque tanto las críticas como los elogios no son 100% reales, son desproporcionados. Tanto el wow de turno, me encanta, eres maravillosa, como el eres una mierda, eres una payasa que tú decías. La persona que está detrás realmente no te conoce. O sea, hay una percepción de que sí, porque te has escuchado tantas veces y tal, que tú incluso te sorprendes de decir, ¿en qué momento he hecho yo esto para que otra persona se acuerde, ¿no? Pero es una percepción falsa. La persona no está 24 horas contigo y a lo mejor podría cambiar de opinión si te conoce realmente. Entonces, claro. Mira, te he hecho un punto buenísimo. También el saberte que aunque tengas mucho amor en redes sociales es un amor muy digital, muy limitado. Y que ese amor que hoy la gente te ensalza a la mínima, pues puede ser la que mañana esté a otro lado. Entonces, yo creo que es importante, si estás en redes y eres creador de contenido, crear una comunidad con la que te sientas cómodo, sacar rápidamente a quien no te esté bien. Pero recordar que es una red social. O sea, no te conocen. Y que cultives tu vida fuera de las redes y que, sobre todo, te apliques lo que predicas. Porque yo en redes sociales, oye, os puedo hacer creer que soy aquí un ser de luz. Y seres de luces, yo no conozco ninguno. Es muy complicado a mí. Lo del tema de ser consecuente con lo que predicas, me ha pasado que, lo que decíamos antes, que como estamos expuestos al cambio, yo escucho a lo mejor episodios míos de hace un tiempo y digo, es que no me siento reflejada con lo que digo. Y ahora mismo a lo mejor tengo otro discurso. Pero obviamente hay unos valores que no van a cambiar, ¿no? Que más o menos son estables. Pero, de nuevo, es que como estás expuesto a la crítica, porque de alguna manera lo haces público y lo verbalizas, no es lo mismo que una persona manifieste un pensamiento en su casa, callado y que nadie lo escuche, ¿no? Que tú lo haces a la voz pública. Entonces, desde ahí surge como mucho ese señalamiento de, ah, es que, pues tú dijiste lo contrario, pues antes no pensabas así. Entonces digo, y en mi caso es obviamente mínimo, porque yo no, ¿sabes? No tengo ninguna exposición así mediática ni nada, pero lo pienso en gente, pues, por ejemplo, de famosos, ¿sabes? O personas que a lo mejor tenéis una comida más alta y digo, ¡qué difícil! Pero a mí también me encanta que pongas ese ejemplo, porque es señal de evolución. Como yo esté en redes cuatro años, pero el mismo discurso, digo, chica, de verdad, en serio, o sea, es importante que valides que, sí, es verdad, estuve en ese planteamiento y la vida cambió y ahora pienso de otra manera y eso me permite adaptarme y ser feliz. Me parece maravilloso. Yo tengo alguna referencia así reciente. Bueno, es un poco paralelismo. En redes sociales, mira a Marta Riunbao. ¿Te das cuenta de que eres Marta Riunbao, que es una influencer, que ahora ha decidido ser mamá soltera? Y a esta chica la ha sido desde hace 11 años. Y claro, te crees que te sabe su vida, pero no. Pero es una persona que siempre estaba, decía que no, como un prototipo de pareja estable para tener hijos y que ella se merecía un papá para su hijo y una pareja. Y he decidido ser madre soltera porque he dicho, la vida me ha traído hasta aquí, no tengo una pareja mejor y he decidido cambiar. Y al momento que yo he decidido cambiar y ajustar un poco las expectativas de los demás sobre mí, estoy súper contenta y voy a conseguir este objetivo. Entonces dices, ¡jo! Pues anda que tú no tuviste oportunidad de ser papá con una, que rompiste con otro porque tampoco quería para el final acabar igual. Pues no, porque en ese momento se dio oportunidades y se dio márgenes. Y creo que es muy importante los ejemplos de flexibilidad. Y que tú misma reconozcas, sí, pero es que ahora estás hablando con Miriam 2024. Haber hablado con Miriam 2020 sí quieres escuchar aquello. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Y luego también, sí que es verdad que darte el permiso de dejar de seguir cuentas y ya no estar en el mismo momento vital que tú. Porque cuando eso te hace daño, relacionado con la maternidad que contabas, pues a lo mejor de repente tú sigues una influencia de toda la vida, pues porque estabas soltera y te identificabas, ya de repente has decidido ser mamá y tú por lo que sea no puedes o ya no te identificas. Claro, si te está haciendo daño, con el tema de los cuerpos también, si de repente tú estás en un momento en el que, oye, pues no te apetece adelgazar por lo que sea. Esto es como el igual que dejar de fumar. ¿Qué debería? Pues sí, pero a lo mejor no tiene el momento. O sea, a lo mejor no me hace bien o si estoy atravesando un trastorno alimenticio si hay ciertas cuentas de nutrición. Es como que también darte el permiso a, oye, a que tú eliges y a filtrar lo que te hagan en ese momento. Claro, ahí está el tema de la personificación. Esa persona no te está haciendo daño, la situación te hace daño. Entonces, por supuesto, deja de seguirla, permite que ella tenga su propia realidad, pero mírate qué es eso que a ti te activa. Porque entiendo que es un dolor muy grande y me parece genial que te protejas. Lo que no es justo es que se herida una vez más, se proyece en los demás. Porque todos tenemos derecho a vivir nuestras vidas como mejor podemos y entendemos. Y, por supuesto, eso implica protegernos, pero también ser realistas, ¿no? Contextualizar. Efectivamente. Y hablamos también antes del tema de la gratificación inmediata, que yo creo que es otro temazo muy ligado a las redes sociales. Pues porque como hoy en día todo va tan rápido, es como que subes contenido y esperas como un feedback, ¿no? De la persona. Y en el momento que a lo mejor no tiene tantos likes la foto como tú esperabas que tuviera, pues ya te planteas la cosa de, ostras, ¿será que esto no interesa? ¿Debería borrarlo? Y, claro, entiendo a lo mejor cuando es un contenido profesional, porque te puede llegar a dar una idea de lo que a la gente le interesa o lo que no. Pero también cuando es un contenido personal, es como, ostras, es que igual me estoy volviendo esclavo del feedback de los demás. Es que si a mí me ha afectado a subir esta foto y por lo que sea no ha cosechado los likes que tenía, pues me da igual. O sea, es algo que yo quería hacer, como mantenerte un poco también firme ahí, ¿no? ¿Cómo lo ves? Claro. Buf, es difícil, ¿eh? Porque al final parece que ahora nos medimos por tantos me gustas tengo, tantos amigos tengo en las redes sociales. Al final yo lo llevo otra vez un poco a lo mismo. ¿Cómo te hace sentir estar aquí? Y si crees que es lo más parecido a algo que puedas gestionar. Porque en tu vida real tú puedes hablar con tus amigos, puedes preguntarles por qué te hacen más o menos caso, te puedes tener algún tipo de control. Pero es que Instagram tiene tantas variables. En las que tú no puedes ni entrar, igual no enseño la foto. Que igual la foto tampoco estaba bien, que también son cosas que a veces tenemos que valorar, que a veces hacemos cosas que no gustan. Pero sobre todo gestionar el de verdad. Si tú aquí no estás cómoda, ¿por qué te quedas aquí? O sea, expectativas. Hay que tener claras las expectativas que tenemos sobre las cosas y cómo reaccionamos luego ante ellas. Totalmente. Yo creo que como creadora de contenido seguro que te habrá pasado, el tema así un poco de redes sociales versus autoexigencias. Porque el otro día Laura Justres, que es más conocida en redes sociales como la Lachu, subía un vídeo así en tono de humor, como acostumbra ella, y decía, ¿por qué la gente, los influencers que se van dos días y dejan ahí el móvil aparcado, están pidiendo perdón constantemente? Tipo, perdón por estar desaparecida. Lo siento si no estoy publicando mucho esta semana. Claro, yo lo pensaba y digo, no es que a la otra persona no le importe, porque a lo mejor sí le importa, si se está pensando en elción de su casa. Ay, pues hace mucho que no veo contenido de esta persona, me gustaría tal. Pero bueno, es verdad que... Dime por qué pides perdón y te diré por qué te estás sintiendo culpable, ¿no? Y también como necesitar un poco esa culpabilidad y quitarle peso. Porque en parte hay algo en lo que tiene razón y es que quizás la persona está en su casa viviendo sus vacaciones tranquilamente y a lo mejor sí, pero a lo mejor no está pensando en ti. Entonces, como un poco, ¿cuál es, no? Claro, yo creo que eso no va tanto al usuario como al propio creador, ¿no? A la amenaza de un día que es arriba, todo día vas a estar abajo. A que si no alimentas el algoritmo, significa eso lo que significa. Te va a acapar. Que al final también tienen unas vidas como muy de lujo, pero que pasan muy rápido, ¿no? Entonces yo entiendo que proyectan sus miedos. Porque es verdad que yo nunca me he dado cuenta de echar de falta a nadie en redes sociales. Solo me pasó una vez y fue muy recientemente. Yo me di cuenta que hacía como seis años, o sea, tardé seis años en darme cuenta, ¿eh? Así que de verdad, si algún influencer nos escuche, pues tras en publicar dos meses que todos sobrevivimos. Hace seis años que no sabía nada de Alex Puertolas. No sé si te acuerdas que era un influencer en su época. Bueno, un chavalín. Un chavalín muy mono, muy majo, la verdad. Desapareció. Y ahora sube contenido explicando cómo él estaba a lo más alto. Yo no sé qué hizo. La lío. Y dejaron de contar con él. Y él estaba, hacía vídeos con Laura Scanes. Era los mejores. Bueno, bueno, estaba con los más top, top, top. Algo ocurrió allí. Que ahora dice que es el guardarropa de los influencers. Que trabaja por una agencia de marketing. Y que antes los influencers le decían, madre mía, eres mi referente. Y que ahora son gente que le lanzan la chaqueta ahí. Y ya la venga, ¿quién será este? Lo puedes buscar luego si quieres. Y es como, madre, también tiene que ser mucha presión. A mí me recuerda también, no sé si sigues a hacer una foto así, que es una cuenta un poco que ayuda a equilibrar un poco con las expectativas con los influencers. Y habla mucho de la moda ahora, de los retoques estéticos entre influencers. Y había el debate de si ellas son víctimas o verdugo. Porque, claro, cada vez se operan más, cada vez promueven más, que la gente joven se opere. Pero, Jolín, Paula Ogonu se operó la nariz dentro de lo que los demás externamente vemos, como veíamos, como la nariz perfecta. Y ella se operó porque cuando se hacía fotos hacia la izquierda, no le gustaba el ángulo. Y es como, tío, yo qué sé. O sea, hay mucho debate ahí, ¿no? Pero que al final, que tampoco ellos son las personas igual que tengan las respuestas a todo. No sé si me he liado un poco con tu respuesta. Perdona, porque he pesado varios ejemplos. No, te has llevado por otro terreno, que también tiene mucho que ver con el tema de las redes sociales. Y eso es esa pseudo-seguridad proyectada en redes. Porque al final, como hay mucho de máscara, mucha careta. Y yo creo que tú puedes estar viendo una vida perfecta o idílica y a lo mejor detrás de esa persona, cuando apaga la cámara, pues tiene un día de mierda. O se siente mal con su cuerpo. O tiene complejos. Entonces, como... Una cosa es lo que parece y otra cosa es lo que realmente es. Y hay como muchas capitas de cebolla que nos ponemos. Y eso muchas veces esconde también falta de autoestima, mucha presión en lo que tú decías, mucha necesidad de valoración externa, de, oye, me tengo que apuntar al carro, ¿no? De las operaciones estéricas, porque esto es lo que vende y todo. Y a lo mejor esta persona, me ha pasado en mi casa y yo he pensado, oh, pero si estaba súper mona, súper mono antes, se ha hecho como un destrozo. Pero el cuello no lo ven así. Entonces, claro, es tan personal, tan subjetivo que tú dices... Claro. Es que es mucha presión. Yo creo que es mucha presión en si no te va bien, para que te vaya bien, si te va bien para mejorar, para mantenerte. Y yo creo que no hay nadie en redes que a su vez no se compare con alguien. Siempre. Yo me acuerdo que cuando yo empecé en redes me comparaba con la gente a mi mismo nivel. Luego tienes los referentes que ya los ves como out of range, que dices, ah, estos ahí están tan por encima que ni me comparo. Pero como que cada vez vas viendo más, ¿no? La gente que estaba como a tu nivel. Entonces, ¿quién creció? Pues te comparas con los que creció, no con los 45 que se perdieron por el camino. Y como que siempre vas subiendo el escalón. Ahora estoy en 120, pues venga, 150. Cuando me digo a 150, 200. Y dices, tío, calma, calma, calma. De verdad. Efectivamente. Calma, sobre todo porque muchas veces no nos permitimos como disfrutar de los logros, ¿no? Siempre estamos pensando como a ver qué viene después. Y a ver qué viene después. Y es que tú lo piensas y dices, es que a lo mejor puedes ser perfectamente feliz un día cualquiera, dándote un chapuzón en la playa, tomándote un café, saco en lo más mundano, banal y básico. Pero es como que se nos olvida, ¿sabes? Como que siempre estamos pensando ahí en la rueda del hacer. Y tengo que sumar una persona más que me siga y un no sé qué, y un proyecto más. Y si no me llaman. Y esto, ahora mismo me resuena mucho con el tema de las actrices. En el mundo del cine, cada vez se está haciendo más público, ¿no? De decir, pues yo es que llevo sin trabajar a lo mejor dos o tres años. Lo que pasa es que la gente no es consciente, porque como una película se rodea, a lo mejor tarda mucho tiempo publicarla, o luego de repente salen dos seguidas, pero la gente tiene esa percepción de que has estado haciendo cosas. Es que han estado tiempo sin llamarme. Y yo aquí, ¿sabes? Como comiéndome las uñas de a ver cuándo me venía el siguiente papel. Pues bueno, también hay momentos de barbecho, ¿no? Y de cultivar la tierra y de no hacer nada. Exactamente. Sí, sí. Y esto, mira, me has recordado justamente a lo que decías antes, ¿no? Cuando tú subes una foto o haces una peli y estás mucho tiempo sin recibir me gustas, etcétera, a la gente de a pie, si te quitas las notificaciones y la capacidad de ver los me gustas, ¿cómo cambia tu relación? Porque yo fue de lo primero, primero que me hice cuando me abrí redes sociales. Además, porque venía yo de Australia y en Australia, no sé si en España ya está igual, porque me guardé la configuración inicial. En Australia, cuando yo vivía allí, quitaron la opción de que tú saber cuántos me gustas tenías en las fotos. Entonces, tú ves que tienes me gustas, pero te tienes que meter como muy específicamente a detalles para verlos. Y sobre todo, no ves los me gustas de los demás. Con lo cual, si algo te gusta, te gusta genuinamente. Porque tú ves que tiene, no sabes el número que tiene. Entonces, yo cuando volví a España, justo abrí mis redes sociales profesionales y justo me surgió otra vez el tema de los me gusta. Y yo vi cómo me afectaba el ver si tenía 100 o 200, me los quité. Y yo no tengo ni idea de los me gustas que tengo. Ni yo, lo puedo llegar a saber, ni los demás. Entonces, cuando yo me doy a me gusta algo, me meto, es porque a mí generalmente me ha llamado la atención. No el efecto llamada de, ah, tiene un millón de me gustas de otras personas, entonces voy yo también. Y es mano de santo, de verdad. Te queda una cuestión ahí de populismo súper importante. Totalmente. Me siento reflejada porque yo soy de esas personas que en cuenta profesional he quitado, he ocultado los me gustas. Y yo muchas veces me he debatido internamente porque esto no es algo de lo que yo haya explicaciones ni nada, pero decir, jolín, qué pensarán los demás, pensarán que como me siento ridícula o lo que sea porque no obtengo el número que debería obtener por lo oculto. Y no es tanto por los demás sino por mí mismo. Fíjate que es una cosa ya porque eso, al final, no es súper enemigo. A lo mejor otra persona ve de tres y puede pensar, pues mira, esta gente tiene cuatro me gustas, no tiene ninguno, tiene diez o veinte y quién se cree. Pero yo sí me lo digo a mí misma muchas veces, ¿sabes? De decir, ¿por qué sigo yo haciendo esto? Un tibate, pues si le ha gustado cuatro personas, estas cosas que nosotros nos decimos. Digo, mira, si lo oculto, ya está, no me machaco tanto, ¿sabes? Entonces creo que al final es como una protección interna que tú tienes que tener también contigo mismo porque es que si no, al final, igual la cosa no le importa, pero a ti sí. Hayas hecho un muy buen ejercicio, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿qué espero conseguir y cómo me siento cuando estoy en las redes? Y además, si no me quiero ir, me puedo quedar de una forma diferente, que no todo es blanco y negro, que puedes aprender eso, a tomar esas medidas, así que creo que lo has hecho súper bien, Miriam, o sea, muy bien, tal cual. Yo me he pasado por lo contrario porque me generaba adicción, entonces me ponía, cuando la cuenta se vitalizaba, hay veces que hay posts que llegan a 45.000 me gustas, entonces es muy goloso, te metes, sí me gustas, sí me gustas, sí me gustas, porque te crees algo, entonces yo quité eso, y ya está, y ahí pues que tendrán 45.000 y la verdad que los tendrán 300 y no me entero, me entero más por los comentarios. Pues es guay, un tip aquí, por si alguien te ha pasado se siente identificado, oye, llevarlo a la práctica, no sé si funciona, pero relaja mucho, está relajado, se crea y se vive desde otra posición, mucho más amable, os lo aseguro. Y con esto nos vamos a quedar, porque claro, nos vamos a ir a charlar, charlar, yo contigo seguiría, porque es toda para mil cosas, pero bueno, me ha parecido como un bonito así final de cierre, y oye, darte las gracias por haber venido por segunda vez, siempre es un súper placer hablar contigo, además de manera como muy espontánea, siempre, me encanta. Gracias, de verdad. Y nada, y no me gustaría que nos esperamos de aquí, pues que por supuesto, así quieras a modo resumen, no sé, quieras algún tipo, alguna frase que quieras que les pueda ayudar, a la comunidad que nos están siguiendo y escuchando, y que por supuesto, que les digas, pues valga la redundancia, ya que estamos hablando de redes, ¿cuáles son tus redes? ¿Dónde pueden seguirte? Y si os explico más de ti. Vale, genial, pues yo el resumen de la conversación de hoy sería, quédate con qué buscas en las redes sociales, y si no lo obtienes ahí, ¿cómo lo podrías llegar a conseguir? Y que la vida está fuera de las pantallas, o sea, de verdad, te vaya genial, te vaya fatal, la vida está fuera de las pantallas, así que cultívala afuera, pero si te dedicas un poquito a las redes, me puedes seguir en la cuenta de Instagram, que es arroba catarsis.psicología, perdón, y nada, desde ahí intento divulgar un poco sobre todo lo que tenga que ver con salud mental, prácticamente de todos los temas, así que, si te hace bien, sígueme, y si no, pues sigue con tu vida, que yo lo apreciaré igualmente. Pues con esto nos quedamos, yo os invito a todos a seguir a Marta, porque hace un trabajo y una labor estupenda, y seguro que vais a encontrar un montón de inspiración en sus cuentas, así que nada, desde aquí toda mi invitación a que la sigáis, y a ti Marta, pues de nuevo, gracias por habernos acompañado en el día de hoy, y a todos vosotros, gracias también por haber estado con nosotros en un episodio más. Si os ha gustado este capítulo, os animo también a escuchar el 155 del podcast, donde hablamos también con ella, Marta Panizo, os dejo enlace a los episodios en las notas del podcast. Recordaos que con vuestras suscripciones, comentarios y valoraciones desde la plataforma donde me estéis escuchando, me ayudáis a que la comunidad crezca, y a que más entrevistas como esta sigan siendo posibles. Además, contarte que ya están abiertas las votaciones para los premios Evox 2024, y nuestro podcast participa este año, así que si eres seguidor y oyente, me ayudaría muchísimo que contribuyeras con tu votación. Consigue votos para Metamorfoseando, pinchando en el enlace que encontraréis en las notas del episodio. Inscripciones abiertas hasta el 3 de noviembre. Y hasta aquí el episodio de hoy. Os mando un abrazo enorme y nos escuchamos próximamente en una nueva entrega del podcast. Un beso y hasta pronto.